Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de noticias, rumores y cuestiones del mundo de la NBA que comencemos de una vez sin más dilaciones, y antes como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda, de verdad un montón así comenzamos con un fichaje de Training Camp, eso sí, no es un gran fichaje ni mucho menos pero bueno, Lakers ha hecho algo, muchos estaban esperando que Lakers se mueva un poquito que por lo menos evalúe alguna que otra oportunidad y según comenta Chris Hines, Lakers ha firmado finalmente a Jordan Goodwin con un contrato justamente de Training Camp de cara a lo que se viene Goodwin va a tratar de trabajar como para ganarse un lugar en el plantel del equipo Angelino siempre y cuando pase algo, tendría que hacerlo muy bien Goodwin realmente como para ganarse un lugar por allí, ¿por qué digo esto? porque Lakers el roster ya lo tiene completo entonces la posibilidad de Goodwin de ganarse un lugar es que la rompa toda en el Training Camp que sea un jugador espectacular y que realmente con esto Lakers diga bueno, nos conviene cortar algunos juegos que tenemos y contratar a Goodwin, no sé si pasará pero bueno, capaz que sucede, terminas cortando, no sé, a Reddish o algo por el estilo y contratas a Goodwin, poco probable igualmente porque Lakers también está medio complicado con el tema del tope salarial y todo esto y la otra opción, parecido a lo de Bertans, en el día de ayer que yo les comentaba con Warriors la otra opción es que Lakers quizás haga algún traspaso en el que esté dando más salarios de los que recibe tenga un poquito de lugar en el roster ocupe un lugar, por ejemplo, en este caso si Lakers da dos jugadores o tres y se lleva uno solo, bueno, capaz que ahí abrís un par de cupos bajás un poquito del tope y bueno, ahí Goodwin puede ser una buena opción no me disgusta Goodwin a mí, la verdad que me parece un haul bastante interesante en líneas generales, es un buen defensor, es un haul que en ataque, bueno, hace de las suyas también ha tenido alguna que otra buena temporada, aunque el año pasado no fue buena la verdad las cosas como son, tuve una oportunidad interesante el año pasado de seguir demostrando lo que es capaz, no jugó bien pero bueno, Lakers por lo menos evalúa posibilidades algo es algo, o sea, está bueno, está bueno dentro de todo ver a Lakers que se mueva, por lo menos se mueven un poco evalúan un poco qué pasa y bueno, después evidentemente que llegará quizás algo mejor o quizás no pero por lo menos se están buscando alternativas y eso no está nada pero que nada mal por otra parte, hablando del tema de Bertans estuvo hablando Mark Steins al respecto porque en el día de ayer había hablado el representante de Bertans justamente diciendo que él iba a jugar en este caso en el equipo Golden State Warriors para entrar también, un poco lo mismo bueno, en el training camp tratar de ser parte, tratar de ganarse un lugarcito por allí en este caso Mark Steins comenta lo siguiente dice David Bertans ha sido invitado a entrenar para los Warriors mientras Golden State determina si extenderá una invitación al training camp o todavía no o sea, lo de Bertans es menos aún o sea, ni siquiera todavía le han dado invitación al training camp quizás lo hagan el año pasado Rudy Gay tuvo una invitación medio parecida finalmente no terminó siendo parte del plantel veremos si Bertans puede jugar lo suficientemente bien como para que Warriors diga bueno, me parece una opción interesante en este caso podría llegar a ser, a ver Bertans a día de hoy es mejor jugador de lo que es Rudy Gay probablemente entonces a partir de esto capaz que sí por lo menos mete unos triples o algo el equipo de Warriors lo puede llegar a ver con buenos ojos obviamente no es un fichaje estelar tampoco fichajito ya a esta altura de la temporada como para rellenar el roster más que nada pero bueno, jugador también va a tener medio en cuenta y que en Warriors podría hacerlo medio bien veremos que termina sucediendo con él de cara a lo que se viene por otra parte también fichaje en este caso para el equipo de Philadelphia Jared Brownwhite que seguramente la mayoría de ustedes no lo conozcan yo la verdad que lo vi jugar un par de veces en la G League nada más un contrato de exhibición en este caso esto es normal que se den en estas fechas en las próximas semanas vamos a ver mucho contrato de training camp mucho contrato exhibit 10 también lo de training camp es para ver qué onda para ver si el jugador puede ganarse un lugar en el roster principal lo de exhibición contrato de exhibit 10 como lo van a ver ustedes o exhibición como si lo traducen al español es básicamente básicamente un contrato que se le da a los jugadores en este caso como el de Brownreich como para darle un lugar en la G League básicamente porque cuando vos cuando vos das un contrato de exhibit 10 te ganas los derechos del jugador entonces al tener los derechos del jugador lo podés mandar a la G League eso es básicamente lo que está haciendo el equipo de Philadelphia con Jared en este caso es básicamente para eso porque de hecho Brownreich ha jugado las últimas 7 temporadas con los Delaware Brookhouse así que evidentemente va por ahí la cuestión no esperen que esté finalmente al roster principal pero bueno a J League seguramente siga estando de cara a lo que se viene por otra parte interesante también lo siguiente Cleveland le debía 1,27 millones a Ricky Rubio y lo ha extendido a 3 temporadas esto es interesante la verdad porque le da un poquito de flexibilidad más a Cleveland que la necesita un poquito la verdad Cleveland estiró los 1,27 millones que le debía a Ricky Rubio esta temporada durante las próximas 3 el tope salarial de 424.672 dólares de esta temporada le da a Cleveland más flexibilidad por debajo del impuesto de lujo el tope salarial a qué se refiere bueno tiene un poquito sí ese dinero 424.000 dólares son los que le va a pagar básicamente año a año 424.000 dólares este año el siguiente y el otro porque 1,27 dividido 3 más o menos eso por ahí anda así que a partir de esto le va a dar un pelín de flexibilidad un pelín de flexibilidad al equipo de Cleveland Cavaliers especialmente teniendo en cuenta teniendo en cuenta que las próximas temporadas para Cleveland van a ser medio asesinas en cuestión de de salarios teniendo en cuenta las renovaciones de Donovan Mitchell de Van Mobley ya también también renovó Garland ya había renovado o sea va a ser complicado todo pero este año por lo menos un pelín más de flexibilidad como 800.000 dólares se van a ahorrar este año que lo van a pagar el año que viene y el otro pues bueno no está mal la verdad que no está mal Rubio fue rescindido de su contrato el año pasado y despedido según el convenio colectivo Cleveland se le permitió tener su doble salarial actual antes del 31 del 8 cosa que no había salido a la luz la noticia acaba justamente en el día de hoy de salir a la luz pero ya se había dado hace unos días y por otra parte se dio también o se conoció más bien los términos de de el fichaje o la renovación más bien de McConnell con el equipo de Indiana Pacers sabíamos que había firmado McConnell un 44 por 4 una cosa por el estilo 45 por 4 por ahí andaba pero no teníamos los detalles 100% del contrato y la verdad que si ya de por sí hablábamos de que el de McConnell era un muy buen contrato con esto finalmente mejor que mejor porque fíjense ustedes ha firmado contrato de 4 años 44,8 millones de los cuales 2025-26 confirmado 10,2 millones va a ganar 100% garantizado esos 10,2 millones año que viene próxima temporada bueno la otra en realidad porque esta que viene ya tenía contrato la siguiente temporada es la de 10,2 millones la siguiente la de 26-27 11 millones va a ganar y la temporada 27-28 5 millones garantizados de los 11,8 que ganaría 5 millones apenas garantizados y la última temporada es con opción de equipo o sea fíjense ustedes a mí sinceramente ya me parecía un bastante buen contrato que le habían dado de antemano porque la verdad de 44 por 4 a McConnell me parece una buena opción la verdad no me parece nada descabellado ni mucho menos pero teniendo en cuenta que el tercer año no es garantizado ni siquiera el 50% y el último año es con opción de equipo me parece un contratazo la verdad me parece un contrato espectacular el que le ha firmado a Indiana a McConnell pero también es cierto que bueno McConnell se asegura un dinero importante también porque por lo menos más o menos unos 25-26 millones de dólares garantizados va a tener así que a partir de esto no es mala opción además en Indiana los impuestos no son muy altos entonces se va a llevar casi todo de eso pero para Indiana la verdad me parece un fichaje o una renovación perdón muy interesante muy 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 interesante porque el dinero está muy bien la verdad que está muy pero que muy bien para el equipo de Indiana que se ha movido muy bien también últimamente la verdad que todo lo que puedo decir Indiana es todo bastante bastante positivo sinceramente se han movido de gran gran manera por otra parte salgamos un poquito de este tipo de cuestiones de contratos y todo esto y vamos a hablar un poquito de que Dieron Fox va a tener su propio calzado personalizado en línea Steph Curry Dieron Fox recibirá la sorpresa petita exclusiva con Curry Brand la cerveza de baja caña con correa y está inspirada en corredores miren ustedes que curioso realmente pero bueno va a tener por allí Dieron Fox también su calzado personalizado se lo merece por supuesto que si y además de la Curry Brand es Dieron Fox muy topo obviamente viene Steph y Dieron Fox está ahí también así que a partir de esto muy merecido el calzado exclusivo para el gran Dieron Fox hablando de la Curry Brand y todo esto y lo que implica Steph Curry lo que significa Steph para el NBA miren a este nene que en el día de hoy estuvo en una entrega de firmas más que nada de Steph fue una exhibición donde Steph estuvo allí en la vuelta hablando con la gente firmando lo que la gente le acercara a firmar obviamente hablando un poquito y miren a este nene miren la reacción la reacción no lo podía creer el niño no lo podía creer el niño pensaba que le habían hecho una broma vuelvo por el estilo de que iba a conocer a Steph o lo que sea y no no Steph estaba ahí y el nene no lo podía creer es la cara de cualquiera obviamente conoce a Steph todos quedaríamos medio así por supuesto y obviamente le dio la camiseta al niño también Steph se la firmó no lo podía creer el nene realmente y bueno se la llevó muy contento por supuesto con una gran sonrisa por allí y también Mazula estuvo medio que a la misma también con chicos en este caso de Boston con el trofeo con el Larry O'Brien ahí el ganador el último ganador de Boston Celtics estuvo Mazula con el chico allí también dándole la mano muy contentos todos por supuesto que muy contentos todos también en este caso como no podía ser de otra manera y Mazula sacándose fotos con la gente que iba en este caso a pedir una foto a pedir un autógrafo también en este caso así que bueno ni tan mal por supuesto que ni tan mal por otra parte volviendo un poquito a Steph Curry hay unas cosas para comentar aquí en este caso también hay un par de cositas que son interesantes vamos a empezar con lo probablemente menos interesante estuvo hoy en NBC Steph y le preguntaron de diversas cuestiones por ejemplo sobre los Juegos Olímpicos le preguntaron si todavía bueno sueño un poco con esos Juegos Olímpicos si sigue disfrutando esa ansiada victoria dice Steph obviamente especialmente el partido de Francia especialmente ese partido fue el que más disfruté decía Steph los últimos 3 minutos fueron dignos de un cuento de hadas dice Steph como sucedió todo todavía veo algunos highlights 2x3 decía Steph que todavía está disfrutando mucho ese momento y no es para menos era un sueño era un sueño para él ganar la medalla dorada con el equipo estadounidense y especialmente teniendo el partidazo que tuvo en el último partido y el anterior también obviamente los dos subimos partidos tanto semifinal como final increíbles increíble partido los dos así que a parte de esto como no podía ser de otra manera soñado el partido de Steph por otra parte vamos a ver un pelín más importante un pelín más importante como por ejemplo el hecho de que Steph todavía sueña con ganar anillo mucha gente de Warriors cree que el equipo bueno no está para grandes cosas es lo que piensan pero Steph sigue creyendo que sí dice Steph amo el hecho de que la gente piense que no podemos seguir de ritmo a los demás equipos del oeste realmente da una línea muy clara una línea muy marcada porque es lo que básicamente está diciendo prácticamente todo el mundo mucha gente incluso gente de Warriors mismo o sea no que sean dentro de la organización sino fanáticos de Warriors escuchamos y bueno con este equipo la verdad que es muy lejos no vamos a llegar leo mucho hincha de Warriors y no Steph no cree eso dice voy a llegar al training camp con el desafío de hacer que este equipo tenga éxito y ese está haciendo mi motor dice Steph voy a intentar traer la energía que me dio la experiencia en los Juegos Olímpicos y tenerla durante todo el año dice Steph que se siente confiado y se siente con ganas realmente de demostrarle al mundo que Warriors todavía puede ser capaz de grandes cosas después obviamente el dicho al hecho es otra cuestión habrá que ver si realmente puede hacerle la suya de Steph y llevar a Warriors lejos pero bueno hay ganas y hay entusiasmo y por otra parte esto también me parece muy importante muy importante todo parte de la misma nota todo parte de la misma nota esto es muy importante dice espero retirarme en Golden State estoy entrando en mi decimosecto año aquí y siempre digo que es una de mis metas terminar en la franquicia que me forjó dice Steph y esto es importante a ver ya la renovación de su contrato el otro día fue una fue claramente una renovación de esto también una declaración de intenciones de decir bueno renuevo mi expectativa de quedarme en los Warriors para siempre o al menos basquetbolísticamente para siempre hasta que se retire alguno dudaba anteriormente lo que sea pero obviamente que era poco probable Steph ya lo había dicho muchas veces que él quería hacer una especie de COVID digamos que toda la carrera en el mismo equipo y bueno evidentemente que sigue pensando lo mismo sigue pensando exactamente lo mismo y se va a retirar en Warriors es la realidad no sé cuándo no sé si jugará dos años más tres, cuatro, cinco en lo que haga falta pero se va a retirar en Warriors eso está muy claro así que para todos los fanáticos de Warriors que creo que ninguno realmente se asustó de que Steph pudiera llegar a irse o algo así aunque algún rumor 2x3 hay algún loco por allí se inventa que Steph puede irse a jugar con Lebron a Lakers a jugar a Charlotte decía alguno también no, la verdad es que evidentemente eso no iba a pasar pero si alguno tenía alguna duda si algún fanático de Warriors tenía alguna duda absolutamente nada ¿no? Absolutamente nada Steph está contento en Warriors y quiere quedarse ahí hasta el final de su carrera por otra parte justamente ya que tocamos tema Lebron James Lebron también estuvo hablando por allí estuvo hablando en su podcast en su podcast no pero es este tema de The Shop este programa que tiene que es una especie de podcast por allí donde hay una especie de barbería y Lebron dijo varias cosas pero entre ellas comentaba un poquito sobre la próxima temporada va a ser una temporada muy interesante para Lebron James creo yo que va a ser una de las temporadas más lindas de Lebron ¿no? ya sacando de lado lo deportivo que vaya uno a saber cómo le va a Lakers creo que va a ser una de las temporadas más lindas de Lebron porque va a jugar con su hijo y eso para él es un sueño total y se realmente no puede esperar para tocar la pista de baile con Brony va a ser surrealista para mí dice esa podría ser la primera vez que me quede sentado y piense oh esto realmente es genial y sí probablemente que sí para Lebron eso va a ser un antes y un después total o sea una cosa es jugar en un equipo que sea muy bueno regular malo poner números triple doble record lo que sea pero jugar con el hijo debe ser una sensación que va a ser alucinante evidentemente que no no hay nada que cambie eso ¿no? en el año anterior por ejemplo Lebron batió el récord de puntos años anteriores ha ganado otras cosas vaya si ha ganado Lebron pero la sensación de jugar con el hijo creo que va a ser para él surrealista así que veremos cómo se le termina dando pero claramente que tiene unas ganas locas de que finalmente llegue ese momento y poder compartir cancha con Bronny James en Los Ángeles Lakers por otra parte ya que estamos hablando de Lakers hablar un poquito de Balanciunas ayer surgió el rumor o antes de ayer que Balanciunas todavía seguía siendo un objetivo claro de Lakers dice Joan Buja que no tanto en realidad o sea no es tan así dice que bueno Balanciunas es un objetivo mediano a chico de Lakers o sea no es el objetivo de Lakers ni mucho menos ¿no? no es el objetivo de Lakers ni mucho menos así que a partir de esto bueno Balanciunas finalmente quizá también jugando Lakers no digo que no pero muchas veces bueno se dan esos tipos de rumores que vamos Lakers está desesperado por Balanciunas no sé qué no sé cuánto no sé yo cuánto hay de real en eso yo les comentaba en el día de ayer si Lakers tanto hubiera querido a Balanciunas lo hubieran ido a buscar en primera instancia no hubiera firmado en Wizard finalmente porque tampoco es que Balanciunas firmó con un contrato estratosférico ni mucho menos entonces a partir de esto bueno qué sé yo veremos qué sucede pero Balanciunas pues es una opción pero no es la primera opción ni la segunda ni la tercera seguramente para Lakers es un plan de un plan un plan F una cosa polietilón bueno capaz que sí no estaría mal la verdad no sería mala opción pero no es la prioridad o sea Lakers se va a mover primero con otros objetivos y si esos objetivos no los consigue bueno después sondearán la opción Balanciunas a ver cuánto pide Washington en este caso por otra parte ya estamos hablando en este caso de Lakers estuvo hablando de Dwight Howard y habló sobre el hecho de jugar con Kobe interesante lo que plantea Howard porque dice que fue difícil para él jugar con Kobe fue difícil y dice todo el mundo esperaba que Kobe y yo fueran los nuevos Kobe y Jack y dice yo ni siquiera quería en realidad ir a los Lakers fue un momento complicado en este caso para Dwight Howard medio entre lesiones también la verdad que no fue un momento fortuito para Lakers no fue un lindo momento Lakers en esa etapa la verdad que Howard no colmó las expectativas a Kobe se lo seguía viendo muy solo y muchas veces forzando demasiado también en ese momento tampoco estaba Phil Jackson como para guiar el camino y la verdad que el equipo sin Phil Jackson de Lakers nunca funcionó tampoco porque la verdad que los años en los que no estuvo Phil Jackson la verdad que tampoco lo hizo bien entonces es como que bueno es como que bueno no logró andar eso pero es interesante que diga que bueno ni siquiera quería ir ahí ¿no? eso es interesante también y es un marco importante me está marcando una pauta importante de decir bueno yo tampoco es que me moría de ganar el día Lakers prefería otras opciones finalmente no se le dio terminó Lakers y pasó lo que pasó no muy bien la verdad no muy bien por otra parte también estoy hablando del padre de Paul George ya que estamos hablando y hilamos un poquito con Lakers también hilamos un poquito con Lakers porque bueno el padre de Paul George obviamente tiene un odio bastante grande para Clippers porque ellos se sienten que los traicionaron un poco en cierta medida dice justamente el padre de Paul George que los Clippers lo apuñaron por la espalda dice creo que Paul hizo mucho por el equipo creo que les dio el 110% y lo que pedía no era mucho pero ellos vieron algo diferente yo estaba pensando en ir a la siguiente liga los Lakers pero ya habían gastado mucho dinero demasiado dinero de pan en este caso la verdad que el padre no se si le hace un favor sino tanto a ver que no pedía mucho y la verdad que pedía bastante Paul George que le dio muchísimo al equipo y la verdad que es discutible también no se pero ellos sienten eso ellos sienten que Clippers bueno no le jugó bien no le jugó bien a Paul George en este caso Paul George seguramente salga la próxima temporada a demostrar salga a demostrar de lo que él puede llegar a ser quizás capaz a esta altura de su carrera tendrá que demostrar más todavía porque no es fácil obviamente los años pasan para todos y tendrá que seguir demostrando a Paul George que sigue siendo un jugador estrella en esta NBA cosa que la verdad en la última etapa en Clippers lo demostró a medias lo demostró a medias yo no digo que no haya dado al 100% pero la verdad es que cuando faltaba a Paul George nunca se pudo hacer cargo del equipo lo vimos en los playoffs pasado fue un desastre Paul George en los playoffs la verdad las cosas como son no es como para decir que bueno que dio todo y que fue increíble me parece un poquito exagerado la verdad y respecto a irse a los Lakers obviamente es un despecho total o sea totalmente odiando a Clippers y queriendo irse al rival en este caso y también hay que decir que bueno no mudándose de ciudad eso también siempre ayuda bastante eso también siempre ayuda bastante pero bueno quedó rencoroso quedó rencoroso el muchacho en este caso con la situación de Los Ángeles Clippers para otra parte perdón hablar un poquito de Minnesota Timberwolves interesante lo de Minnesota también en este caso dice Tim Conley que quieren quedarse con Rudy Gobert por un largo tiempo Gobert va a poder renovar contrato de cara a las próximas temporadas le queda un año nada más así que podrá renovar de cara a lo que se viene y quieren renovarlo por un tiempo largo la cuestión acá es cuánto puede llegar a ganar Gobert esa es la gran interrogante creo yo esa es la gran pregunta la gran interrogante hay que ver la verdad Tim Conley le echó muchas flores a Gobert es la realidad o sea habló maravillas de él yo leí el artículo entero decía es un jugador increíble el mejor defensor bla 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 el tema claro hasta dónde hasta dónde le das en materia de salario a Rudy Gobert en este caso como para que él pueda quedarse en el equipo acaba de ser defensivo del año o sea si lo querés renovar va a salir caro va a salir caro que le das un 140 por 4 menos que eso me sorprendería por menos que eso Gobert no creo que agarre entonces vamos a ver vamos a ver qué pasa con Minnesota pero el plan al menos de momento es renovar renovar a Rudy Gobert veremos si lo logran finalmente pero Minnesota también tiene un plan a mediano plazo y es el hecho de seguir construyendo futuro con sus jóvenes ahí está la cuestión también para Minnesota Timberwolves los jóvenes los jóvenes van a buscar el desarrollo a medida que el equipo se vuelve más caro ahí está la cuestión eso es lo que quiere este equipo de Minnesota Timberwolves el equipo de Minnesota es carísimo es ahora mismo el segundo equipo más caro de toda la NBA 210 millones aproximadamente va a gastar Minnesota la próxima temporada el que gasta más es Phoenix Suns que también se fue por los cielos pero Minnesota también es un montón de dinero realmente el que van a gastar va a gastar sería creo que es el segundo histórico creo de todos porque bueno con Ecuador el año pasado había gastado bastante también pero por ahí andaba Minnesota no andaba muy lejos entonces a partir de esto Minnesota lo que quiere es tener dos líneas de tiempo una de jugadores más grandes y otra de jugadores más jóvenes ¿por qué es esto? bueno porque los jóvenes ganan menos porque vas a tener a Dillingham porque vas a tener a Leonard Miller porque vas a tener todos esos chicos van a tener contratos de rookie por los próximos 4 años y mientras se van cayendo fichas del plantel de la parte más importante del plantel del plantel principal entre lo menos ya podemos llegar a decir que todos estos chicos se vayan abriendo caminos como para seguir siendo un buen equipo a lo largo de las próximas temporadas eso va a ser muy pero que muy importante veremos si lo logran será interesante sobre todo en el caso de Dillingham tengo muchas ganas de verlo tiene muchos jóvenes interesantes este equipo de Minnesota también así que veremos que termina pasando pero la verdad que es un plan que puede salir bastante bien me gusta la idea me gusta bastante bastante la idea que propone en este caso el equipo de Timberwolves por otra parte me gusta también la idea de que Atlanta busque alternativas en el mercado y comenta comenta Brian Winhors en este caso que hay 3 jugadores completamente en venta a ver Clint Capella es uno de ellos normal Bogdan Bogdanovic normal también creo que es el momento para traspasar a Bogdan es ahora o sea después de los Juegos Olímpicos que hizo se están tardando o sea era hace una semana ahí seguro que ibas a encontrar alternativas pero seguro pero bueno Bogdanovic sigue siendo un jugador a traspasar y después de DeAndre Hunter DeAndre Hunter es otro jugador al que Atlanta le gustaría bastante traspasarlo y Timbon Thames periodista de ESPN también comenta a los Juegos le encantaría cambiar a DeAndre Hunter son todos jugadores que la verdad le vendrían bien a casi cualquier equipo ¿no? porque Capella si necesitas un pivot es un buen pivot Bogdanovic si necesitas un revulsivo desde el banco un anotador lo que sea muy bueno también por supuesto y DeAndre Hunter es un prototipo de 3ID muy interesante también con la salvedad de que se lesiona mucho si se mantuviera más sano Hunter no estaría nada mal tampoco son los 3 jugadores interesantísimos que tienen buenos contratos además en el entorno de los 20 millones no está nada mal no está nada pero que nada mal veremos si logran traspasarlos no sé a dónde no sé quién se los querrá llevar pero yo creo que son jugadores bastante traspasables al fin y al cabo también así que veremos en qué termina toda esta cuestión y por otra parte para finalizar finalizamos con una nota medio triste entre comillas pero bueno ya que decíamos anteriormente que el tiempo pasa bueno el tiempo pasa en el NBA 2K también y fíjense ustedes jugadores que oficialmente han sido removidos del NBA 2K25 que se estrena en unos días nada más John Wall Blake Griffin Iguodala Goran Dragas Ivaka Miles Leonard Will Barton Noah Bollett Dwayne Desmond Frank Kaminsky Ronnie McGruder Michael Levine y Elan Noel cómo cambia cómo cambia el tiempo si este hubiera sido un plantel de hace algunos años este plantel en 2013 pongamos por caso 2013-2014 este plantel hubiera peleado seguramente el anillo John Wall Iguodala Blake Griffin Dragic Ivaka es un quinteto interesantísimo por ahí faltaría un poquito de banco quizás pero Will Barton en el banco no está mal pero bueno la verdad que el tiempo pasa jugadores se van retirando y NBA 2K también también los va retirando del juego en esta circunstancia así que bueno hasta aquí el video de noticias del día de hoy si les gustó como siempre saben like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y obviamente nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal!